Bienvenido a un nuevo video. Me gustaría que dejaras en los comentarios tu opinión acerca de este video. Si te ha gustado y crees que alguien puede servirle, no dudes en compartir el enlace. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para estar al día con el contenido que compartimos en el canal. No olvides dejarnos tu like. No siendo más, comencemos. Ok, bueno, el día de hoy voy a mostrar cómo es que yo relleno con la resina de dos componentes, o bien resina epóxica. Algo que tengo que hacer antes de comenzar es que voy a medir, este es un componente A y este es el componente B. Siempre uno es más espeso que el otro, ¿de acuerdo? Ahora, para evitar desperdicios del producto, yo tomo en cuenta lo que es la base de mi proyecto, que es base, que estoy tomando la parte más ancha del proyecto, y lo que es la altura, ¿vale? Una vez obteniendo estas medidas, puedo ir a la calculadora y hacer la operación de base por altura por .08 entre 2. y la calculadora me marca que son .3 mililitros los que yo necesito de cada componente. Entonces, yo lo tomo con una jeringa. Hay más grandes, pero la verdad es que no encontré. Entonces, empiezo con el componente más espeso. Algo que hay que tomar en cuenta es que no hay que darle el jalón por completo a la jeringa, porque entonces se provoca una burbuja de aire, que es más, hace más, este, tedioso el proceso, ¿sale? Entonces, aquí voy a ir midiendo y hay que jalarlo despacito. Repito, yo siempre empiezo con el componente más espeso. Y utilizo un frasco de vidrio, ¿sale? Aquí están los 3 mililitros y voy a seguir contando hasta llegar a los 8.3 mililitros que yo necesito. Puedes hacerlo también en vasitos desechables, si así lo prefieres. Y evitas lo que es la limpiada, ¿sale? Del vaso de vidrio. Entonces, aquí dejo que escurra bien, porque algo importante es que deben de ser exactas las medidas cuando utilizas la resina, porque si no, tu resina nunca va a secar. Si pones más mililitros de un componente que del otro, no seca nunca. Entonces, aquí van 8, 1, 2, 3. Y como es la última toma de este componente, yo siempre limpio su boquilla, porque voy a introducirla en el otro, ¿sale? En el otro componente. Las presentaciones de estas resinas vienen en diferentes formas. Eso es lo que menos importa. Y este es el más líquido. Estas arañitas que se le ven al frasco es muy normal. Y mira, aquí puedes observar que como es más líquido, el componente pues es más rápido, la toma, ¿sale? Y de igual manera hay que irlo vaciando de manera normal, no muy rápida, no muy lenta, porque como en todo siempre tenemos un pequeño, pero son las burbujas de alto. Estas burbujas de aire llegan a ser molestas cuando se utiliza la resina epóxica para encapsular. Cuando lo utilizan para rellenar, pues yo siento que no hay tanto problema con lo que son las burbujas. ¿Se pueden evitar? Sí, se pueden quitar también. Ajá. Con un palito de brochetas me voy a cerciorar de que esté limpio antes de introducirlo en el frasquito. Para mezclar lo que son mis componentes. Hay que cerciorarse que los frasquitos estén bien cerrados, ¿sale? Ahora, cuando estás trabajando con la resina, es muy probable que sientas así de las manos como muy pegajosas, como la cara de los pequeños cuando comen dulce. Con un algodoncito empapado con alcohol, con eso vamos limpiándonos las manos y evitamos esa sensación. ¿Sale? Algo que hay que tomar en cuenta es que hay que mezclar los componentes de manera lenta. Si tú mezclas, digamos que empezamos a mezclar despacito y luego vamos aumentando la velocidad, ¿sale? Esto repito para evitar las famosas burbujas de aire. Porque hay resinas que sí son exageradamente, las burbujas de aire son muchas y cuando secas se quedan. Ahora, mira, aquí puedes observar cómo se ve el producto mezclado y cómo en el fondo del frasco tienen las burbujas de aire. Las puedes reventar, sí, y se revientan con calor, ¿sale? Bueno, tienes dos opciones. Los dejas reposar unos minutos, unos tres minutos, o bien puedes reventar las burbujas con calor. Aquí voy a hacer la muestra un poquito con lo que es una pistola de calor, que es para manualidades, ¿de acuerdo? No es la industrial, es para manualidades. De manera suavecita. Hay gente que lo pone directo a la resina o hay gente que lo pone a un costado del frasquito. No importa cuál sea. En lo personal, como yo solo utilizo en este momento voy a utilizar esta resina para rellenar, pues no me importa tanto que traigan burbujas de aire, ¿sale? Ahora, hay resinas, en la mayoría ya hay resinas que son autonivelables. Es decir que, mira, con el mismo palito yo voy colocando todo el producto, ¿sale? ¿Y qué es autonivelable? Es de que solitas se van acomodando, no hay necesidad de irlas tú acomodando a la hora del proceso de secado. También puedes aplicar lo que es la resina con una cucharita o con la misma jeringa, pero a mí me gusta hacerlo con el palito. ¿Es más tardado? Sí, pero es más preciso. Y te evitas escurrimientos del producto en las orillas del trabajo. ¿Vale? Mira, aquí. También puedes aplicarle color a la resina. Esto es para que tú observes mejor dónde te ha faltado producto. Como es transparente, en ocasiones uno se pierde. Entonces, por eso es recomendable aplicarle un poquito de color si crees que es necesario. Y si no, pues no pasa nada. Con esta fórmula se desperdicia menos producto. La repito. Es base por altura por .08 entre 2. Aquí también te sirve la resina para rellenar lo que son los perfiles. Pero como este proyecto no va a llevar perfilado, pues no me voy a enfocar en rellenar estos perfiles. ¿Sale? En días posteriores estaremos subiendo lo que es el proyecto que estamos rellenando. ¿Vale? Y como puedes observar, es mínima la cantidad de producto que se desperdicia. Eso es muy importante. No desperdiciar los productos porque, seamos honestos, no son nada baratos. Entonces, pero mira. Pero bueno. ¿Sale? Entonces, esto hay que dejarlo secar 24 horas. Y algo importante que se me estaba pasado a mencionar es que el trabajo debe de estar pegado a una base. Esto es para evitar que se pandee. Mi trabajo ha secado aproximadamente 4 horas porque está haciendo un calor muy fuerte aquí. Pero yo siempre lo dejo 24 horas por si las dudas. Y mira, aquí lo acerco un poquito más para que tú observes que se le han reventado lo que son las burbujas. Yo ya no le puse más calor. No lo dejé así. Y ya está listo. Listo para pegarse en cualquier superficie. Mira, aquí lo voy a acercar un poquito más. Se evitó desperdicio de producto y se evitó derramamiento del mismo producto. ¿Sale? Cualquier base puedes aplicarlo. Me refiero a madera, cerámica, vidrio, lo que tú puedes hacer. ¿Sale? Pues, por mi parte, ha sido todo por el día de hoy. Cuídate mucho y nos vemos pronto. ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!